La voz de cadena Para mí el no ser de sí Quiere cadena tan hermosa No la mando yo su amor Unidos como cadena El ronco es la voz Oh, qué placer me comparto Eres el pobre corazón Unidos con la vida Oye el corazón, un corazón Unidos como cadena El ronco es la voz El chile mi compadre Pasé un ratito El licenciado La gente potente de Brugui Esa noche con la roña Quiere cadena tan hermosa Todos los cachihuacos No la mando yo su amor Todos desvielos, pero aquí estamos Unidos nunca dejado Esa noche con la roña Esa noche que brindos La viña desde atrás La viña desde atrás Esa noche con la roña Esa noche con la roña La voz Esa noche con la roña 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 En la zona de Uruguay Hoy se buscan Coromo, Coromo Dejana beba lo que más Coromo, Coromo Queremos mandar saludos para el nuevo líder de la prensa de Pensilvania Sonido de Cobra, Iberra De Mauricio Rivera Sonido de Cobra ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!